Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos se está dificultando el regreso de la Fórmula 1 a China para la temporada 2023 y bueno, como sabemos el país asiático ya tiene 3 temporadas sin ser parte del calendario de la categoría reina del automovilismo mundial cifra que podría aumentar a 4 si se vuelve a cancelar de cara a la campaña siguiente, o sea 2023 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos el Gran Premio China y el trazado Shanghai forman parte de la tradición e historia reciente de la Fórmula 1 y bueno, desde hace ya muchas temporadas se ha visto acostumbrado a vivir grandes momentos en una pista cuya curva 1 y larga recta posterior sirven como buen espectáculo a las competencias como la de China, como la del Gran Premio de la versión de 2007 o más reciente la de 2018 con una brillante cabalgada de Daniel Ricciardo hacia la victoria y bueno, sin embargo desde hace diversas temporadas se ha acostumbrado a un calendario lejos de este gigante asiático que como consecuencia de la crisis sanitaria de COVID-19 se apartó del multitudinario evento que supone la visita de la máxima categoría y bueno, a diferencia de otros países con una gestión similar de la pandemia como fueron Japón o Australia China fue nuevamente descartada para el calendario de esta reciente temporada 2022 ahora se teme que el pactado de retorno para mediados de abril de la temporada 2023 pueda correr esta misma suerte y bueno, la causa de esta nueva cancelación responde nuevamente a la estricta gestión de la situación sanitaria que desde el país oriental está implementando con respecto a la persistente crisis de coronavirus y bueno, en consecuencia del confinamiento obligatorio que desde el gobierno local, o sea el gobierno chino impone a todas aquellas personas que contraigan el virus parece ser en el foco de la discordia entre este país y Liberty Media cuya empresa para que las palabras del mismísimo Stefano Dominicali bueno, esto fue lo que señaló el CEO del Gran Circo a comienzos de este reciente mes de noviembre sigue siendo un problema y no es seguro que compitamos allí en 2023 pero continuamos monitoreando la situación y mantendremos a todos actualizados eso mantienen desde el organismo propietario de la Fórmula 1 que diferencia en otras situaciones también relacionadas con el COVID esta vez la Fórmula 1 posee margen de tiempo suficiente para poder valorar la situación y establecer un plan de actuación para alterar lo menos posible el calendario de la siguiente temporada aunque esta competencia difícilmente podría ser reemplazada por otro país dado que el gestionado calendario que maneja Liberty Media de cara a la campaña siguiente, o sea 2023 y bueno, uno de los grandes damnificados por este posible paso atrás es el piloto chino, o sea el reciente debutante Wang Yuzhou que tiene depositada esperanza en poder competir ante su público local pese a que los vaivenes que está experimentando la viabilidad del evento y bueno, en abril tendremos que ver la situación creo que todavía tenemos una posibilidad de que suceda eso sostiene el piloto chino ansioso por ser parte del retorno de la máxima categoría a su país cuya última versión se remota al año 1019 curiosamente el gran premio 1000 de la historia del gran circo y bueno, hay una interrogante sobre si sucederá en abril o más adelante en el año tendremos que ver eso declara el piloto oficial de Alfa Romeo acogiéndose a cualquier vía tal con tal de que pueda materializarse el ansiado retorno a la Fórmula 1 al gran premio china y que parece estar complicado por el momento y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chau